¡Curiosidades y más presenta! Victoria Rufo se lanza de cantante y así lo hace. La actriz de famosas telenovelas tiene un sentido del humor que a sus fans les agrada, ya que con la plataforma de TikTok ha dejado ver su lado más divertido, y con ello prueba que su hijo José Eduardo Derbez no solo heredó el lado cómico de Eugenio Derbez. En un video que circula en las redes sociales que compartió en su cuenta la actriz África Zavala, se ve a Victoria Rufo al lado de dicha actriz interpretando la canción No sé, Vivir si no es contigo. Obviamente solo las actrices movían la boca. Pero el estilo y sentimiento que le puso la reina de las telenovelas se ganó al público. En el video se lee, Cuando canta mejor que tú. Dicho video recibió los siguientes comentarios. La Vicky hizo movimientos extraños con su micrófono imaginario. Se me hace chiquito el corazón al verte cantar con tanta inspiración mi vida, Victoria Rufo. Yo creo que la Vicky tuvo un recuerdo bien profundo, de la manera que agarró el micrófono. Amé a la Queen Victoria Rufo, pero esa maniobra que hizo con su micrófono imaginario morí. La Queen es así para la actuación. Yo me parezco a Victoria haciendo TikTok, o sea, no sé nada, jajaja. Bueno, a Vicky se le perdona todo. La Victoria no baila, pero qué tal canta. Y es que la reina de las telenovelas, Victoria Rufo, se hizo viral en redes sociales luego de que apareciera en algunos videos tratando de seguirle el paso a Maribel Guardia en una coreografía de TikTok. Después de dichas publicaciones, los usuarios no han dejado pasar compararla con su hijo José Eduardo Derbez. En especial la usuaria de TikTok, NieRJS1, fue quien comparó el video de Victoria Rufo bailando con uno de José Eduardo haciendo algunos pasos de baile muy similares a los de su mamá, pero en otra circunstancia. Con la canción El ratón vaquero, en la comparación la usuaria escribió, la genética nunca se equivoca. Posteriormente, compartió el mismo video comparación, pero con otras canciones. En el video en cuestión, Victoria Rufo aparece en una coreografía con sus compañeras de la telenovela Corona de Lágrimas 2, mientras que el de José Eduardo Derbez se llevó a cabo en una situación casual y esto demuestra que los genes no mienten. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué hace mejor Victoria Rufo? ¿Bailar o cantar? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.